La empresa Mainter, pensando en el agricultor cañero, nos presenta al subsolador Abonador San Francisco, de la importante línea brasileña DMV, que cuenta con tecnología de punta para obtener cañaverales más productivos. Entre las principales características técnicas del equipo están, dos asadas equipadas con desarmado automático, dos abonadoras tipo caja individual de polietileno, con capacidad para 370 kg cada una, distribución del abono a través de rosca sin fin de accedero inoxidable. Las abonadoras son accionadas por motor hidráulico, potencia mínima recomendada 140 HP. Otras importantes características el técnico nos explica. Hemos traído nosotros los implementos para caña DMV, una empresa muy importante del Brasil, que realmente se dedica 100% a lo que es el diseño, construcción, y siempre está haciendo innovaciones en cuanto a los implementos para caña. Bueno, en esta ocasión nosotros estamos presentando dos equipos, uno que es el subsolador abonador y un deshilerador. El primer equipo que es el subsolador, bueno, un equipo que realmente el cañero siempre lo necesita por el tráfico que hay en los cultivos, entonces ellos necesitan subsolar para remover la tierra. Y al mismo tiempo con este equipo nosotros podemos también abonar alguna práctica que realmente ya los agricultores también la están haciendo, es necesario devolverle los nutrientes a la tierra para que ella también pueda producir más, ¿no? Que de eso es de lo que se trata. Entonces, como les dije, es un equipo que hace dos trabajos en uno. En esta ocasión también es un equipo que es para la caña sin quemar, porque ya es una práctica que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta, que no hay que quemar. Entonces, uno puede pasar porque tiene adelante un disco de corte, entonces eso permite cortar la maloja que queda en el piso, entonces es un trabajo que se hace realmente muy bueno. Vienen dos tachos para lo que es el abono, después la parte del subsolador, que en este caso puede ser de puga simple o puga doble, que nosotros en esta ocasión hemos traído un puga doble. Después también, la parte para que caiga el producto, el abono, es hidráulica, o sea, el regulaje es muy simple y muy sencillo, y la puga doble, que creo que le hace un trabajo también hasta 30, 35 centímetros, entonces realmente se hace un trabajo de remover la tierra muy bueno, ¿no? Maí Inter brinda un asesoramiento técnico con personal capacitado en campo. Nosotros tenemos un personal técnico en campo siempre, no tenemos una persona que está siempre por acá, por la zona norte, entonces obviamente esa es una de las principales características, digamos, de nuestra empresa, que cuando uno lleva un equipo, no solamente compra un equipo, sino en realidad está toda una empresa atrás, tanto con personal técnico, desde la gente que hace el despacho en la oficina, después cuando viene y se hace una entrega técnica en el campo, y luego después de eso la parte de repuesto, ¿no? Entonces entendemos que también es una parte importante, que un equipo sin los repuestos o la asistencia técnica realmente no va a realizar un buen trabajo, entonces eso le indicamos a los agricultores que cuando compra un equipo en Maí Inter, realmente detrás de esto hay una gran empresa como es Maí Inter, que siempre está haciendo un buen respaldo, ¿no? ¿Algunas recomendaciones para el mantenimiento de este equipo? Como en toda máquina, el cuidado que hay que tener es que siempre engrasarlo todos los días, ¿no? Creo que eso es lo que hay que ver en cada maquinario, cuando se levanta en su tractor, fijarse el agua, fijarse, qué sé yo, el agua de la batería, entonces en este caso lo nuestro es fijarse realmente que esté engrasado, reapretar algunos pernos que se pueden aflojar con el trabajo, ¿no? Entonces esas serían las recomendaciones en esta clase de equipo. ¿Alguna foto y nada más, algún poema, guarda en silencio nuestro amor en tu memoria?